Cuando llora tu corazón, en el mío hay mal tiempo. Cuando ríe tu corazón, en el mío va saliendo el sol. Mi corazón late más deprisa, cuando tú estás alegre. Mi corazón late más despacio, cuando el tuyo entristece. Mi corazón late más deprisa, cuando tú estás alegre. Mi corazón late más despacio, cuando el tuyo entristece. Cuando habla tu corazón, en el mío hay dos orejas Cuando escucha tu corazón, en el mío suena esta canción Mi corazón date más deprisa cuando tú estás alegre Mi corazón date más despacio cuando el tuyo entristece Mi corazón date más deprisa cuando tú estás alegre Mi corazón date más despacio cuando el tuyo entristece